¿Y a ti por qué te interesa venir a esta feria en concreto? Pues principalmente podemos contemplar un montón de marcas también extranjeras y no solo aquí españolas y se puede ver y preguntar la variedad, se puede encontrar desde elevadores para camiones, suspensiones, frenos. En principio yo me intereso más por la zona del tuning, más en los equipos de sonido. ¿Y tú por qué vienes a esta feria? Pues a esta feria hemos venido a hacer algún contacto de tipo de negocios, pues soy profesional del sector del automóvil, más que nada en el tema de neumáticos. Es usted una empresa, ¿por qué le resulta útil esta feria? Nosotros pensamos que es importante una feria para el sector en general, porque es un sector que es desconocido para mucho público y pensamos que todo lo que sea aportar a la imagen y el producto es muy interesante. Hola, pues cuéntanos, ¿por qué vienes a la feria? Pues vengo principalmente para ver las nuevas tecnologías y ver cuáles son los productos avanzados que hay ahora mismo en el mercado. Y chicos, ¿vosotros por qué venís a esta feria? Para ver nuevas maquinarias, porque somos estudiantes y nos gusta. Porque nos gusta la automoción. Para ver cosas de nuestro sector.